cómo están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hacer un beso entre Philae Dying Funkys vs Among Us nada más que decir comencemos con el listo estamos aquí con Timmelo Among Us un juego bastante bueno que es muy famoso junto con el de Philae Dying Funkys por eso lo decidí hacer estamos esperando hasta que cargue ese minicampo de este ya vamos a poner en Archive obviamente ya ven estoy bien bigotón estoy bien bigotón comience la partida oiga hay dos hay dos iguales tienen la misma bola hola señor ca hola señor queso hola señor queso hola señor queso señor queso hola señor queso hola señor queso hola señor queso ee 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 edificios con un com2 ¿Quién es el Admin? ¡Iniciar! 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 Yo quiero jugar con la Unifu que nadie inicia esta par... ¿Quién es el Admin? ¡Iniciar! Hola, Iniciar ¡Iniciar! Hola, la-la, tenemos carne fresca ¡Iniciar! Hola, sí señor, qué su... ¡Iniciar! Ya Hola señor Inicien la partida Impostor, hay un impostor entre con nosotras Voy a preparar un buster con papas Yo subí las escaleras Me gustan mucho cañuelas las escaleras ¿Qué está pasando en celdas? Por favor que no esté Porque me toqué la celdas Dios mío Ahora me toqué la celdas ¿Dónde está celdas? Celdas Bueno, tengo que ir por acá Tengo que ir por acá Celdas, celdas Ah, ya Ya, ya, ya No subo acá Sigue subiendo y ya están celdas Hola papu No, esta más esta escalera Son más grandes Ah, esta es un impostor No comencemos con ok vamos aquí en fingerlitz chukis vamos Story Mode Recuerda que solo puedo subir una canción Y esa va a ser la de La primera Más importante pueden decir en los comentarios que les gusta más Voy a hacer clic en la descripción y me da clic en la descripción a a a o o espero que le hayas este vídeo sin nada más que decir adiós